Finalmente llegamos al fin de semana y cargadísimos de muchísima información de todos nuestros artistas favoritos del mundo del BL. Hoy yo vengo a resumírtelo todo lo que ha sucedido y ha acontecido hasta esta hora, así que déjame saber si aquí estuvo tu noticia o un momento favorito. Y si no estuvo pues también puedes dejarlo, y es que los artistas y el mundo del BL nunca se detienen. Y vamos con Gemini 4 porque ambos artistas conquistaron y lo dieron todo, esta vez en el LOL Fan Fest. Donde ambos chicos sorprendieron y cautivaron a todos sus fans en presentaciones individuales y grupales con varias de las parejas de GMM. Quienes también fueron parte de esta presentación única en este concierto de dos días, siendo este el día 1. Gemini y Force habían mencionado que tendrían varias cosas nuevas, recordemos que hasta hicieron un video justamente para lo que sería este famoso festival. Que lo reunió junto a todas las parejas famosas de esta compañía. Los dos artistas lo dieron todo y tuvieron muchísimas cosas divertidas e interesantes para decir, prácticamente desde que llegaron. Y es que miren nomás como fue que encontramos a esta talentosa dupla, que oficialmente se encuentra a la espera de lo que será su nueva serie juntos, My Love Mix Up. A todo esto, los dos chicos se encuentran ya en la postproducción para cuando sea anunciado la fecha de estreno oficial. Los momentos lindos, tiernos y dulces nos hicieron esperar por parte de esta talentosa pareja, que no deja de conquistar a sus fans a donde quiera que van. Ambos artistas tuvieron muchísimas cosas para decir prácticamente desde que comenzó el evento y nos han llenado de momentos dignos de ser compartidos. No cabe duda que esta linda dupla no dejará de sorprendernos, ¿verdad? Quien adora Gemini y Force estaremos atentos a todo lo que venga de su mano y pues mejor veamos un poco de lo que se vivió a continuación. Hermix lo dio todo, esta vez en el All Fan Face, donde ambos artistas estuvieron de invitados y donde la pareja lo dio todo en presentaciones únicas. Tal cual como las propias palabras que habían dicho el día de ayer en un live especial. Se confirmó chicos que actualmente los dos lo dieron todo, esta vez en presentaciones así de buenas y sobre todo muy sensuales. Recordemos que los dos habían manifestado que se han estado preparando arduamente justamente para este festival y mostrar una faceta totalmente distinta a lo ya conocido. Earth lo dio todo en esta presentación junto a Mix y donde ambos artistas se preparan oficialmente para lo que será su nueva serie Juntos. Sans Love que vendrá cargada de muchísimas emociones y como ellos mismos lo dijeron han estado disfrutando todo este tiempo de aprendizaje y de prácticas. Para darlo todo en un festival tan grande como lo es el All Fan Face, donde todas las parejas hicieron un video oficial, el mismo que fue emitido en vivo y donde los fans estuvieron ovacionando absolutamente todos los artistas. Que emocionante verdad, que bueno ver al Earth Mix esta linda dupla que no deja de conquistar y sorprender a donde quiera que van. El día de hoy no fue la excepción y pues miren nomás, como fue que los encontramos, que lindos son Earth Mix verdad, esta talentosa dupla que no deja de llenarnos. De dulces interacciones como esta, sin duda lo dieron todo de principio a fin. Estamos muy orgullosos de ellos y ya estamos esperando todo lo que venga de la mano de esta talentosa dupla. Sinonio oficialmente juntos, esta vez los dos artistas viajaron junto a todo el equipo de Domundi y sus compañeros y las parejas oficiales de la empresa para hacer méritos en una provincia tailandesa de Chiang Mai. Todos juntos han vivido momentos únicos, lo que llamó la atención fue una nueva actualización que hizo Ned el día de ayer, mostrando como Noniu le estaba dando masajes así, mientras todos descansaban. A lo que en la conversación pudieron constatar las palabras de Ned, tanto Ned como Buzz, quien se refirió al tema diciendo que los ha visto hacerlo prácticamente todo el tiempo. Tener este tipo de interacciones dulces en cada momento y oportunidad, que lindo ver que estos chicos siempre se hacen querer verdad, los dos se preparan oficialmente para lo que será la terminación de las filmaciones de Zumbi Boy y también para su nueva serie juntos de Next Prince, que se prevé que comenzará a filmarse muy pronto. Estaremos atentos a lo que será su próximo trabajo, que seguramente va a conquistar a todos. Cuéntame, ¿tú también lo sigues? ¿Quién más está esperando lo que venga de su mano? No cabe duda que Sinonio siempre nos llenará de momentos únicos y sobre todo de muchas sorpresas. Les deseamos lo mejor a ellos y también a todos los chicos de Domundi. Y es que lo sorprendió en vivo, lo cargó frente a todos y hasta dijo que quiere pasar momentos dulces con él. Es así como hoy llegó el cumpleaños de Noeul. El artista vivió momentos lindos y tiernos junto a todos sus compañeros y donde Buzz sorprendió a Noeul en vivo llevándole un pastel. El artista lo abrazó frente a todos, destacó la gran amistad que mantiene con Noeul y todos los momentos que han vivido juntos hasta el día de hoy. También destacó que Noeul es una de sus personas más especiales, que se siente afortunado de haberlo conocido y que espera que estos momentos puedan seguir pasándolo juntos. Recordemos que los dos artistas tienen programado aún una nueva serie y pues las sorpresas no faltaron porque el Forbid, que son sus mejores amigos, también estuvieron presentes en el evento, en este evento concierto. Donde Noeul le pidió a Buzz que lo cargara en el escenario y pues Buzz lo hizo frente a absolutamente todo el mundo. Los dos artistas vivieron momentos muy dulces y tan lindos como estos demostrando la gran química, la confianza que mantienen el uno con el otro. Y pues yo creo que a todos nos conquistó ver cómo celebraron este lindo cumpleaños de Noeul, que se convirtió en algo muy especial ya que Buzz incluso le compuso una canción y se la cantó totalmente en vivo. Qué linda sorpresa, ¿verdad? Quién adora a Buzz y Noeul y a Forbid. Estamos orgullosos por esta linda amistad que mantienen los cuatro. Y pues mejor veamos este momento que nos ha conquistado a todos. Le deseamos lo mejor a Noeul. ¿Ya fueron a decirle feliz cumpleaños? Déjenmelo saber en los comentarios. Y es que las sorpresas no faltaron en el LOL FanFest día 1. Y una de las más grandes fue ver a Pippi Creed llegar al evento, pero no estaba solo. Ya que con Ombawad tuvieron un momento bastante tierno donde hasta lo abrazó y lo cargó frente a todo el mundo. Este momento fue captado por todos los fans quienes se pusieron muy contentos de ver a Pippi Creed. Recordemos que él es uno de los artistas más queridos de la industria tailandesa. De hecho, muchísimos artistas siempre van a verlo cuando él hace algún concierto. Y pues él es igual. Puede mostrar toda la amistad que tiene con varios de los artistas de GMM. Donde por supuesto chicos vivieron momentos así de dulces. Donde Ombawad y Pippi Creed demostraron esa gran amistad que tienen el uno con el otro. Qué bueno verlos, ¿verdad? Quien adora a esta talentosa dupla que sin duda nos sorprendió a todos. Con todo su talento y sobre todo con esta linda y larga amistad que mantienen. Hace muchísimos años estamos muy orgullosos de ellos. Y ya estamos esperando todo lo que serán sus próximos proyectos. Actualmente Pippi Creed se prepara para lo que será su próxima gira musical. Y pues Ombawad se prepara para lo que será su nueva llegada con una nueva serie VL junto a su pareja Link. Y qué emocionante, ¿verdad? Quien adora a estos talentosos muchachos. Estaremos atentos a todo lo que pase en el LOL Fan Fest. Que no cabe duda que dejó varias sorpresas tales como estas. Cuéntame, ¿tú también te emocionaste? ¿Quién más sigue a estos talentosos chicos? Se ve que mantienen una linda amistad, ¿verdad? Y es hora de decir adiós. Es así como Mai se despidió de Roma tras su paso. No solamente por ahí, sino también por Suiza y París. Donde visitó las fábricas de la famosa marca Bulgari. De la cual el artista es su representante oficial. El actor vivió momentos únicos, tiernos. Prácticamente desde que se fue. El actor lo dio todo en estas visitas. Donde también tuvo la oportunidad de conocer varios lugares. Y también de realizar sesiones de fotos. Con algunas de las marcas que actualmente él se encuentra trabajando. El artista demuestra todo su talento y química a donde quiera que va. De hecho tuvo la oportunidad de saludar a muchos fans. En algunos de los aeropuertos donde pudo encontrárselos. Y es que miren nomás que bonito estaba Mai. Sin duda, este artista no dejará de conquistar y sorprender a donde quiera que vaya. Actualmente ya se prepara para regresar a Tailandia. Donde tiene preparado lo que será seguir con la producción de Shine. Este spin-off de Man Suan. Que lo reunirá de vuelta con Apo para lo que será esta nueva serie BL. Que contará la historia de Chad y Kim. A quienes conocimos en la película. El artista siempre lo da todo, ¿verdad? ¿Quién adora a Mai? Este chico todo le queda bien, ¿verdad? Estamos orgullosos de ellos. Y pues ya estamos esperando todo lo que viene de su mano en sus nuevos proyectos. Cuéntame, ¿tú también lo sigues? ¿Qué pensaste de volver a verlo? Es oficial. Finalmente todo se ha confirmado. El episodio especial de la serie de Shine ya tiene fecha de estreno. El mismo se estrenará este 26 de mayo en todos los cines en Tailandia. Lamentablemente aún no hay una fecha oficial para los fans internacionales. Sin embargo, muchos tienen expectativas de que podría salir más antes de lo que todos estamos esperando. Ojalá que sí, ¿verdad? Los actores Billy y Babe sorprendieron a todos en lo que fue la apertura del Bake Music. Donde en su fiesta de la misma, estuvieron invitados varios artistas de renombre. Y donde Billy y Babe pasaron junto a los fans. Tuvieron la oportunidad de interactuar con ellos y vivir experiencias únicas. Incluso compartir con varios artistas como Gav, quien también estuvo dentro del evento. Los dos artistas se preparan oficialmente para lo que será su próximo fan meeting. Y para el estreno oficial del episodio especial de la serie de Shine. Que promete muchísimo. Recordemos que la serie ya acabó hace un buen tiempo. Sin embargo, en el episodio especial se develarán bastantes cosas que quedaron inconclusas. Y pues sí, tenemos que esperar chicos ya tan sola a días de que se dé este episodio. Ojalá que podamos verlo de manera internacional pronto. Sin embargo chicos, estamos seguros que esto será un éxito cuando salga. Cuéntame, ¿tú también viste la serie de Shine? Que pensaron al respecto que lindos estaban Billy y Babe, ¿verdad? Esta linda dupla que nos conquista y encanta. A donde quiera que van. En el otro Jasmine de ella es un raro. ¡Thato es el mejor que nos quiera Baby y Babe. ¡Es que podemos hacerlo! ¡Tréna paravivir! ¡Suscríbete! ¡ ani de Navidad y footsteps! ¡Suscríbete!